¿Sabés cuál es la principal causa del cambio climático? El aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos evitarlo? Utilizando un medio de transporte sostenible. Promoviendo las energías renovables y ahorrando el consumo eléctrico. Reciclando y cuidando nuestros bosques. Si nos comprometemos entre todos con el cambio climático, el futuro es posible. ¡Gracias!